La coordinadora del centro de mediación que existe en la Universidad Autónoma del Noreste señaló que a más de tres años de trabajar, los resultados que se han obtenido en este centro son muy buenos. Y bueno, desde ese entonces nos hemos desempeñado en darle difusión a todos los mecanismos alternativos, especialmente en nuestra universidad, pero también contribuyendo a la sociedad. Nosotros fuimos promotores y inauguramos un centro de mediación en la escuela primaria anexa, ya alrededor de un año y medio, y este fue el primer centro de mediación escolar, estamos hablando a nivel de una escuela pública básica, entonces con 14 niños mediadores, hicimos un trabajo alrededor de 100 horas con pláticas de difusión, informativas con los alumnos, capacitación a docentes. Considero que sin duda alguna la mediación es uno de los métodos más eficientes para la solución de los problemas sin llegar a la judicialización. Así es, nosotros estamos 100% convencidos en que la mejor forma es hablando y escuchando, entendiéndonos mutuamente de una forma asertiva. Sin llegar a la judicialización. Así es, sin llegar, es un área importante del derecho y del acceso a la justicia, pero es momento de empezar a ver por un mecanismo alternativo. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.